Para este proyecto vais a necesitar jamas o pizla, que se los podéis encontrar en Ikea, el bote este Un cúter o unas tijeras de punta, como estas que voy a utilizar yo Y unos auriculares que queráis tunear Vamos a empezar haciendo, bueno yo voy a coger lo que es al azar los colores Vosotros podéis crear una secuencia de colores, eso al gusto de cada uno Y lo que vamos a hacer es comenzar, cojo las tijeras, las introduzco dentro del jama Y le hago uno o dos cortes, lo que necesite para que quede abierto Ahora un truquito, si os pasa como a mi, que no tengo uñas y ahora mismo no soy capaz de abrir el jama e introducirlo en el cable Y se me resbala, entonces cojo estos alicates de punta redonda, introduzco el jama Os voy a enseñar la abertura que tiene Ahí está, veis Entonces ahora cojo el cable Le doy la vuelta a los alicates para que la abertura me quede justo a la parte del cable Empujo hacia abajo y saco el El alicate y el jama me queda dentro del cable Entonces vamos a repetir esta operación tantas veces como queramos Lo suyo es decorar todo el cable para que quede colorido y completo Pero si solo queréis hacer una franjita de colores, pues también podéis Y nada, vamos repitiendo este paso tantas veces como haga falta Quedan muy bonitos con muchos colores, pero ya os digo que podéis hacer la combinación que más os guste Pues un, yo que sé, un equipo de fútbol, algo que sea significativo para vosotros O si queréis un arco iris Lo dicho, vamos a repetir este paso hasta terminar con todo Y os tiene que ir quedando más o menos así ¿Veis? Así Hasta que lleguéis a lo que está al final de Pues yo por ejemplo pararé aquí, que es donde está el tema del volumen del micrófono y demás Y haré el resto Aquí tengo ya Mi cable decorado Y así es como ha quedado Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo Agur